Esta exposición se me ocultó hace un tiempo, cuando empezó a tomar forma este festival del trueque, cultura, arte y emprendimiento. Entonces este festival lo hemos venido haciendo desde hace varios años aquí en Xochitl. Esta es una no sé qué versión, bastante ya tiempo lleva haciéndose, pero este año el grupo de mingueros, los mingueros que vivimos aquí en Xochitl, como que se volvió más grande y se asoció con la alcaldía un poco más fuertemente y logramos hacer como un poco de proyectos paralelos. Y entre esos proyectos se me ocurrió un poquito como hacerle un homenaje a este vecino mío, yo lo conocí cuando llegué aquí a Xochitl hace tres años y hace estas esculturas impresionantes que pues recoge de la quebrada Guasa, la vereda del Carrizo, estos naufragios, le llamamos en el término de las esculturas. Entonces digamos que en el principio surgió esa idea, de hacer un homenaje a él, que en este momento está muy inferno, ha dejado de hacer estas esculturas. Esta es la última que hizo, la hizo la semana pasada, la terminó, esta semana la terminó. Es una garza. Y el resto de esculturas pues estaban allá en la finca donde yo vivo, la vereda del Carrizo. Y pues las fui tomando como en, con ayuda de varios, digamos, los dueños de la finca donde yo estoy, que también han sido como los compañeros de Oscar en toda su vida desde hace 30 años, para que las restauráramos y les diéramos un poquito como de fuerza para traerlas acá al pueblo. Entonces se le hicieron estas bases, estas, esta sí la hizo Oscar solito hasta ahorita, esta base le puso esto en su estado actual como está bastante complicado, pero pues es una obra maestra, es una obra maestra como todas las demás. Gracias por ver el video.